Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando sobre la mejora de la red eléctrica que está teniendo lugar en Villamartín. Vamos a hacer esta comparecencia porque creo que hemos marcado un hito histórico en la localidad y es bueno que todos los vecinos sean conscientes y conozcan lo que ha ocurrido en la localidad y las ventajas que tiene para todos los ciudadanos de Villamartín y de Puerto Serrano. Como todo el mundo sabe, durante todos estos años atrás la electricidad siempre fue un tema que nos traía a maltraer tanto en Villamartín como en Puerto Serrano. Teníamos continuamente corte, teníamos microcorte, se iba la luz cada vez que venía una tormenta, cada vez que soplaba el aire. Afortunadamente hace ya unos cuatro o cinco años aproximadamente conseguimos resolver ese problema y lo conseguimos gracias al esfuerzo y a la comunicación que establecimos entre Endesa y la concesionaria local del transporte que era Romero Candado. Conseguimos hacer una serie de ajustes entre la subestación y las instalaciones de Romero Candado que distribuían Villamartín y Puerto Serrano y fruto de eso, pues llevamos ya varios años en los que no sufrimos cortes, al menos no sufrimos cortes de luz provocados por inclemencias del tiempo o por pequeñas cosas que pudieran ocurrir y que continuamente antes nos provocaban esos fallos, esos errores y que ahora ya no suceden. Eso sin duda fue un gran salto de calidad para nuestras poblaciones. Pero se nos quedó una cosa pendiente y son los picos de tensión que venían en la red eléctrica y que provocaban muchísimos daños en electrodomésticos, en todo tipo de aparatos eléctricos, ¿no? Pues recientemente, en este mes pasado, la subestación de Villamartín, Endesa, por un presupuesto cercano al medio millón de euros, ha renovado todas las instalaciones de la subestación. Esa renovación se ha financiado gracias a una iniciativa privada que va a instalarse en Villamartín, que es unos huertos solares que se van a instalar en las zonas del Mar Cegozo y en un convenio con Endesa para sacar adelante ese huerto solar, pues se ha podido arreglar o conveniar que incluyeran en la renovación la actualización de la subestación. Tras ese arreglo de la subestación, se han vuelto a calibrar las líneas con Romero Candado y a fecha de hoy llevamos ya casi dos semanas en los que los picos de tensión se han bajado enormemente. Ahora mismo tenemos una electricidad de muchísima mejor calidad de la que teníamos hace dos meses y de infinitamente mejor calidad de la que teníamos hace cinco años. Esto es muy importante, es un hito histórico y además es un condicionante que nos va a dar garantía a todas nuestras instalaciones personales, tanto de empresas, de bares, de restaurantes, de cualquier tipo de empresa que dependa mucho de la electricidad, panaderías, etcétera. Y por supuesto, pues en cuanto a lo doméstico también. Agradecer sin duda a Ansasol, que es la empresa que va a montar el huerto solar, que es quien ha financiado esto, que ya lo ha hecho, ya lo ha pagado y ya se ha ejecutado la obra, sin haberse puesto todavía ni un solo panel solar, que se pondrán próximamente. Y gracias a ello y a poder sacar para adelante ese proyecto, pues tenemos tanto Villamartín como también Puerto Serrano, que se va a beneficiar, porque ya sabéis que estos dos pueblos dependen de la misma subestación, pues disfrutamos hoy en día de unos picos de tensión mucho más bajos, mucho más moderados, con lo cual dará mucha mayor vida a todos nuestros electrodomésticos. Y nos vamos a esta espera, donde uno de los concejales del Partido Socialista nos envía el siguiente comunicado. Y hoy toca hablar del cementerio, donde creemos que supuestamente se está cometiendo una irregularidad de cobros indebidos o cobros improcedentes. ¿Y por qué decimos eso? Pues se lo vamos a explicar. Aquí tenemos el cementerio. Entrando por la puerta antigua, se han hecho ya tres reformas por nichos en mal estado, supuestamente. De hecho, en el último se ha pedido o solicitado a la Junta Andalucía una subvención por catástrofe y la Junta lo ha concedido, 81.500 euros. Quiere decir que sería verdad. Pero las personas que tienen los nichos aquí ocupados y sobre todo los que en propiedad, no les tiene por qué repercutir nada. Y en este caso, sí les repercute. Porque los que están en rojo en su día tuvieron que pagar 500 euros por nicho. Los que están en amarillo en su día tuvieron que pagar 600 euros. Y los que están en verde le hacen pagar 600 euros por nicho. Pues bien, los de rojo, que según la fecha puede que haya prescrito, y los de amarillo, aquellos que hayan pagado, y a los de verde, le invitamos a que reclamen la devolución del importe pagado. ¿Dónde tienen que reclamarla? En el ayuntamiento que es el que se las ha cobrado. ¿Cómo pueden reclamarla? Pues miren, hay un documento en el ayuntamiento que sirve para queje y reclamaciones. Ustedes llegan al mostrador del ayuntamiento y piden un documento para reclamar. Y en este documento ustedes ponen los datos, exponen el concepto, que puede ser el número de nicho para identificarlo, y piden usted aquí y solicita la devolución del importe. ¿Por qué? Porque este importe no se recoge, cuando se cobra algo en un ayuntamiento, una administración, tiene que recogerse en las ordenanzas fiscales. Y esto no se recoge en las ordenanzas fiscales de nuestro ayuntamiento. Estas son las ordenanzas fiscales en el ámbito de recaudación o de trabajos del ayuntamiento. Como ustedes pueden ver, aquí tienen membrete. Ayuntamiento de espera. Ordenanza fiscal en la última modificación fue en 2009. Y aquí es donde viene el artículo 4, las cuotas, vamos a ponerlo más claro, donde se ve las cosas que se hacen y que hay que pagar en el cementerio. En ninguna de ellas ponen que por esta situación de catástrofe, que los nichos se van a caer, que hay que sacar los restos de los que ocupan los nichos, para poder obrar en esos nichos, en ningún sitio ponen que hay que pagar. Es más, en que lo tenga que hacer el ayuntamiento, deben de autorizarlo a la familia y firmarlo a la familia para utilizar que esos familiares salgan de ahí. Se han hecho. Pues ahora tienen que volver otra vez a su sitio de origen, pero no tienen por qué pagar nada a los familiares de los nichos ocupados. En el pleno del 28 de noviembre, el ayuntamiento llevó a cabo uno de los puntos que era modificación, ordenanzas fiscales, para subir un 10% todos los impuestos de basura y impuestos de cobro del cementerio. 28 de noviembre, supuestamente entraría en vigor para enero de 2020. A fecha de hoy, los de la basura no han subido. De hecho, aquí está el pago del segundo semestre de 2020 y vienen 32 euros. 32 euros donde debería de ser, según la moción, según el punto del pleno, 35,20. Y estos son los de diferentes viviendas, súper, taller, quirozco, tienda, etc. Pues seguimos pagando lo mismo, al menos en viviendas 32 euros, segundo semestre de 2020. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese pleno, como presentaron ellos, nosotros el 2 de julio, en el pleno del 2 de julio, una de nuestras mociones solicitamos que se anulara ese punto. En el punto 3, en el ámbito local, las cosas que pedimos en la moción, entre ellas, pedimos que en el punto 3, para ayuda al comercio local por el tema del COVID, se estudie la reducción o aplazamiento o facilidades de pago para el IAE, el IBI, los impuestos de tracción mecánica para todos los ciudadanos, los VADO. Y en el punto 4 pedimos que se anule el punto 2 del pleno del 28 de noviembre. Esta moción sale votada a favor por unanimidad, con una excepción, que nosotros quitemos el punto 3, nos dice el señor alcalde, porque el IAE y el IBI no es competencia de nuestro ayuntamiento. Nosotros lo aceptamos. Pero es otra falsedad o otro engaño. ¿Por qué? Porque estas son las mismas ordenanzas fiscales de nuestro ayuntamiento, donde esto pertenece al IAE, quiere decir, es responsabilidad de gestionar nuestro ayuntamiento, y esto pertenece al IBI. Por lo tanto, es competencia de nuestro ayuntamiento. Conclusión. Que esa moción ha sido aprobada. Y ese dinero que le reclaman a la tercera parte de la obra del cementerio, pues no procede. O sea, que no debe de pagarse. Y aquello que la hayan pagado, invitamos a que reclamen la devolución del importe que hayan pagado. Que es vuestro derecho. Que no tenéis que... Que ustedes quieren regalarle el dinero porque el dinero suyo y usted les quiere regalar el dinero del ayuntamiento. Como usted quiere, puede hacer lo que quiera. Pero que ese dinero le pertenece. Y que ese dinero se lo han cobrado indebidamente. Que ustedes queréis reclamar. Como bien he dicho antes. Podéis hacerlo. Personalmente, cada uno. O podéis agruparse para que tengáis más fuerza y os devuelvan el dinero. En espera también haya abogado. Que podéis dirigirse a ellos y pedirle información. Si necesitáis algún dato, aquí estamos nosotros. Si necesitáis que le ayudemos a rellenar estos documentos, aquí estamos nosotros. Y si se dirigen ustedes al ayuntamiento y le dicen que no, Porque a fecha de hoy, desde el ayuntamiento, aún siguen llamando a los familiares que tienen que pagar antes del 31 de diciembre. Pues no corran. Porque no hay que pagarles ni antes del 31 ni después del 31. Pero si le llaman del ayuntamiento, ustedes se lo explican. Y para más INRI, los que hayan pagado, suban al ayuntamiento y reclamen vuestro dinero. No temedle a nadie. Que ese dinero es de ustedes. Y si necesitáis más información, aquí estamos. Y nos vamos ahora hasta Arcos de la Frontera para hablar de obras. Como por ejemplo, la que está teniendo lugar en el barranco Calderero. En el día de hoy, como está siendo la tónica habitual en esta semana, trabajando y actuando en lo que es nuestro casco histórico, nuestro casco antiguo. Estamos visitando las obras que se están llevando a cabo a través de Aqualia. Unas obras que son necesarias por los problemas que tenían los vecinos. Problemas de humedades en varias viviendas de la calle que provocaban que los vecinos no vivieran en las mejores condiciones. Por ello, tras una valoración técnica, hemos venido a la calle, se ha valorado. Y el ayuntamiento está haciendo a cargo del plan de inversión una actuación de unos 20.000 euros. 20.000 euros que van enfocados a solucionar los problemas de nuestros vecinos. Nuestros 20.000 euros lo que haremos será cambiar unos 50 metros de tubería que estaba obsoleta. Una tubería que estaba ya desfasada. Quiero decir que esa es la tónica habitual que nos estamos encontrando en nuestro municipio. Una red de abastecimiento y saneamiento obsoleta y que las infraestructuras están sufriendo mucho este desgaste. Por lo que este equipo de gobierno ya está trabajando para ver cuál es el plan de actuación para mejorar toda la infraestructura del municipio. Pero concretamente en el día de hoy estamos cambiando 50 metros de la red de abastecimiento y saneamiento. Se está cambiando, como bien he dicho, las tuberías que eran obsoletas por una defundición con el objetivo de que el agua que entraba en las viviendas ya no ocurra. Ya lo dijo el alcalde el pasado lunes, este equipo de gobierno actúa para atender los problemas de los vecinos y una muestra más es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Son muchas las actuaciones que estamos haciendo en nuestro centro histórico, no solo en nuestro centro histórico, sino en todos los municipios donde tenemos que atender las necesidades de todos nuestros vecinos. En definitiva, es una buena noticia para estos vecinos de la calle ya que se solucionará esa humedad y ese problema que tenía en su vivienda. Bien, con esta intervención en Barranco Calderero pretendemos conseguir dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es reformar la red de abastecimiento y de saneamiento de agua de esta parte que estaba totalmente obsoleta, data de una antigüedad de más de 80 años. Imaginaros en qué situación estarían estas infraestructuras. Por lo tanto, van a ser más de 50 metros de mejoras de acondicionamiento en este sentido y va a repercutir en un beneficio muy importante para los vecinos de la calle. Y en segundo lugar, fundamentalmente, es arreglar la problemática que tenían varios vecinos, por lo tanto, varias familias de la zona de Barranco Calderero con unas humedades preocupantes que llevaban a cabo problemas incluso hasta de salud. Estos problemas llevan siendo cometidos desde hace ya muchísimo tiempo y este equipo de gobierno, una vez más, ha tenido que entrar en consideración de esta problemática y atender las peticiones y las quejas de los vecinos con esta actuación. Y es un compromiso que tenemos con el casco antiguo y me refiero a lo que digo siempre. No solamente estamos actuando en Barranco Calderero, sino también lo hemos hecho en Andrés Ocampo, lo hemos hecho en Callecita, lo hemos hecho en Calle Calleja, lo hemos hecho en Cristóbal Colón, etc. Estamos actuando ahora mismo en Barranco Calderero, estamos empleando del plan de inversiones de la empresa Calleja con el ayuntamiento unos 100.000 euros en el restablecimiento de todos estos acondicionamientos tan necesarios con las mejoras de infraestructura que conlleva este tipo de actuaciones. Por lo tanto, me reitero una vez más en la necesidad que tenemos de ir reformando la red de abastecimiento y saneamiento de agua en nuestra localidad, que está completamente destrozada. Incido nuevamente en la situación de todo el término municipal, la zona rural, la zona del portichuelo, la zona de las canteras, la calle Picasso, la calle Algar, el mesón de la Molinera, etc. Es algo tan lamentable que nosotros estamos planificando actuaciones en concreto, una actuación millonaria, que estamos buscando la financiación correspondiente para poder acometer todo este tipo de medidas, para intentar mejorar estas infraestructuras de agua potable y de saneamiento en nuestra localidad, que tantísimas faltas hace. Es algo que viene, venimos perjudicándonos desde hace muchísimo tiempo con esta situación, pero que estamos dispuestos a buscar una solución de cualquier manera. Y continuamos en Arcos de la Frontera y, cómo no, hablando de más obras, como las que están teniendo lugar en la calle Callejas, ya que se está produciendo un soterrado del cableado. Visitando los trabajos que se están realizando en el centro histórico de nuestro municipio, en el casco antiguo, como venimos anteriormente de la obra en Barranco Calderero, pues hoy estamos visitando las obras que se están iniciando aquí en la calle Callejas. Os cuento un poco en qué consiste la misma, que es el soterramiento del cableado desnudo que tenía el municipio dentro del centro histórico. Como bien podéis comprobar, este cableado que no cumple normativas, pues a través de las gestiones que se ha llevado a cabo desde el ayuntamiento con Endesa, se ha conseguido que Endesa, sin costar ni un euro al ayuntamiento, pues soterre este cableado, que son unos 200 metros de cableado, y que provocará que la imagen estética se gane en un conjunto histórico como el nuestro, tan visitado y tan bonito, tanto para nuestros vecinos como para nuestros turistas, y no solo por el aspecto estético, sino también por el aspecto normativo, ya que con este soterramiento de estos 200 metros se cumple la normativa que estipula cómo debe de estar el alumbrado público. También se cambian lo que son las farolas de estos 200 metros. En definitiva, como dije anteriormente, el ayuntamiento viene a solucionar los problemas de nuestros vecinos, el ayuntamiento está cerca de las necesidades de todos nuestros vecinos, y como bien he dicho, durante este año y medio que llevo como delegado de Urbanismo e Infraestructura, estas pequeñas obras llegan a ser grandes soluciones para nuestros vecinos y para nuestro municipio. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con esta nueva actuación en el casco antiguo, concretamente aquí en Calle y Calleja, el soterramiento del cableado eléctrico, que va a cambiar la estética de imagen de nuestro casco antiguo y del término municipal en todo el término. ¿Por qué lo digo? Porque se llevan ya llevando actuaciones encaminadas a soterrar el cableado eléctrico. Primero, porque no cumple con la normativa y evidentemente tenemos que cumplir con la ley. Y segundo, porque da una imagen que lastra la referencia de Arco de la Frontera como ciudad turística, ¿verdad? Si os fijáis bien, ese cableado va a dejar de existir. Fijaros lo que afea ese cableado con esa anchura, con ese grosor, con esas dimensiones y que dentro de poco ya no va a existir porque va a ir por debajo del subsuelo. Y por lo tanto es una infraestructura necesaria, tremendamente beneficiosa para Arco de la Frontera. Cumplimos con la normativa y cumplimos con la belleza y estética que tiene que tener nuestra ciudad de cara al turismo y de cara a la seguridad también con el cumplimiento de la normativa de los vecinos y vecinas, en este caso de la calle Calleja, y con la seguridad de los vecinos y vecinas de Arco, ya que esta planificación de soterramiento se está llevando y se está culminando en toda la ciudad. Y seguimos en Arco de la Frontera, donde está teniendo también lugar una nueva campaña de concienciación de violencia de género. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y desde el Ayuntamiento de Arco de la Frontera, a pesar de no poder realizar actividades presenciales como hemos hecho otros años, pues no queremos dejar pasar el día sin hacer una campaña de prevención y de sensibilización contra esta lacra social. Una de las vertientes en las que vamos a trabajar, como ya digo, es la sensibilización y se materializa en la colocación en el municipio de Arco de la Frontera de 37 señales de tráfico contra la violencia de género. Estas señales han sido financiadas por un proyecto que presentamos desde la delegación y han sido financiadas por la Junta de Andalucía, que a su vez desarrolla el pacto de Estado del Ministerio de Igualdad. Es un pequeño gesto, pero yo creo que los gestos en política son muy importantes. Evidentemente, por poner estas señales no vamos a acabar con la violencia de género en Arco, ojalá. Pero, como ya digo, creo que los gestos en política son muy importantes. Creo que se tiene que notar que Arco de la Frontera tiene un gobierno feminista y que la Delegación de Igualdad no para de trabajar para que esta lacra social, ojalá, llegue algún día a desaparecer. Me gustaría que no olvidáramos que desde 2003 son 1.073 mujeres las que han sido asesinadas a mano de sus parejas maltratadoras. Que, por ejemplo, por dar datos concretos de Arco, en el confinamiento tuvimos 178 intervenciones urgentes a mujeres víctimas de violencia de género y que, bueno, que tenemos mucho trabajo por delante y seguimos así. Como ya digo, esto es un gesto, con gestos no bastan. Y también tenemos hechos, como por ejemplo, que durante el confinamiento hemos tenido un teléfono 24 horas disponible para todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Desde aquí les mando un mensaje de ánimo a todas, un mensaje de apoyo y decirles que en la delegación estamos para gestionarles todos los recursos y todas las ayudas posibles. Y nada, una vez más, pues bueno, decir que este gobierno municipal socialista de Arco de la Frontera está en contra de la violencia de género, está en contra del machismo y que seguiremos trabajando por la igualdad. Desde la delegación de tráfico, pues como no cabía otra cosa, nos hemos sumado a apoyar a la delegación de igualdad en cuanto a la lucha contra esta lacra social que es la violencia de género. De hecho, pues bueno, son señales de tráfico las que se están poniendo en el día de hoy, tanto en las barriadas rurales como en nuestro municipio. Estamos convencidos desde la delegación de tráfico que educar en valores es un comienzo. Ya saben todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco que nosotros tenemos en marcha la campaña de educación vial. También estamos introduciendo a través de esta campaña, pues campañas de sensibilización en cuanto a violencia de género, en cuanto a charlas en los centros educativos. Y por supuesto, pues bueno, como ha dicho mi compañera, es un gesto que creemos que desde la educación se puede empezar y se pueden hacer muchas cosas. Vamos a colocarlo sobre todo en señales de tráfico y en pasos de peatones donde también se van a poder visualizar mensajes contra la violencia de género y sobre todo para que los más pequeños de nuestra ciudad, pues bueno, se vayan concienciando que es una lucha que no va a acabar, pero que por supuesto la podemos ir haciendo cada vez más pequeñita y ojalá que llegue el momento en el que la violencia sea cero no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país. Es poner a través de esta estrategia nuestra voluntad contra esta lacra social que se extiende por todo el mundo, la violencia de género. Y quiero agradecer pues la gestión de la Delegación de Igualdad que está trabajando con estos temas, con una franqueza, una honestidad que se siente en todos los sentidos, con la colaboración de la Delegación de Tráfico y por supuesto con la voluntad de este ayuntamiento que se posiciona claramente contra esta lacra, contra esta lucha contra la violencia de género. Y hacerlo, exponerlo, manifestarlo a través de estas señales de tráfico que sirvan de referencia, creo que es una buena estrategia. Porque las administraciones tenemos que aportar nuestro granito de arena contra la lucha de esta lacra. Tenemos que hacerlo indecible, tenemos que, aparte de exponer nuestra voluntad de ir contra esta desgraciada pandemia social, hacerlo, visualizarlo de una manera que se gestione y que se visualice y que la gente lo pueda comprobar y lo pueda entender. Y es a través de estas señales de tráfico que en total van a ser 37 para todo el término municipal. Se van a poner en el casco urbano de Arco de la Frontera, se van a poner en el Santiscal, se van a poner en Gédula, se van a poner en barriadas rurales y lo que queremos es extenderlo para que la conciencia también se extienda en este sentido. La lucha contra la violencia de género es una tarea de todos, por supuesto, de educación, por supuesto, de actitud, de comportamiento y por supuesto, de responsabilidad de las administraciones que somos los que tenemos que ir dando la cara para intentar reducir esta lacra contra la violencia de género. Y dejamos ahora la información de nuestra comarca a un lado para dar paso al tiempo. Hola, ¿qué tal? Este sábado esperamos cambios en el tiempo, tiempo más inestable en la península, en amplias zonas de la península, con Z aproximándose al archipiélago Canario. Este sábado, precipitaciones en la península que del suroeste hacia el nordeste se irán desplazando con el paso del día, como vemos en la imagen, hacia el interior nordeste y que podrán ser localmente más fuertes y persistentes por el oeste de Galicia y también en el cuadrante suroeste sin descartar algún chubasco tormentoso en el oeste del archipiélago Canario. En el mapa de superficie vemos que la situación está provocada por esta borrasca, este frente, por el oeste de la península con Z moviéndose, desplazándose, aproximándose al archipiélago Canario y dejando allí temporal marítimo y fuertes rachas de viento este sábado, sobre todo, en las islas occidentales. Como vemos en la imagen, con el paso de las horas, viento del suroeste que irá más, que irá reciando y que dejará, sobre todo, como decimos, en esas islas occidentales, rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora o incluso los 80 en las zonas más altas, también Z, dejando allí temporal marítimo. En la península, en el mapa de símbolos, para este sábado vemos esa inestabilidad con cielos nubosos y precipitaciones en amplias zonas, con extensas nieblas, también matinales en el norte de la cuenca del Duero, en el Valle del Ebro, en el extremo interior sureste peninsular, también en la isla de Mallorca, cielos más despejados en el extremo norte, por la mañana también nubosidad por el oeste de Galicia, con esas rachas fuertes de viento del suroeste, en el archipiélago Canario, sobre todo en las islas occidentales, también ese temporal marítimo, también viento del sur, que dejará intervalos fuertes en el litoral gallego durante la jornada. Por la tarde, la inestabilidad se irá desplazando hacia el interior nordeste peninsular, con esas precipitaciones, cielos nubosos, continuarán en el litoral cantábrico, los cielos menos nubosos, también precipitaciones por el oeste de Galicia, y podrán ser localmente más fuertes o persistentes también en el cuadrante suroeste peninsular, intervalos nubosos en el archipiélago Balear, y también más nubosidad en el archipiélago Canario, sin descartar algún chubasco tormentoso, continuará ahí el fuerte viento, sobre todo en las islas occidentales. Vamos con las temperaturas, unas máximas que bajarán este sábado en Andalucía, en el tercio oeste peninsular, y que subirán notablemente, como vemos, en el este del archipiélago Canario. Unos valores máximos para este sábado de 21 grados en Bilbao, 14 en Zaragoza, 17 en Valladolid, 15 en Ciudad Real, 20 en Sevilla, 22 en Murcia, también 22 en Palma, o 26 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí, y si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido toda la información para el día de hoy. Volveremos el próximo lunes con más noticias de nuestra comarca. Muchas gracias por seguir acompañándonos un día más. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!